Bien, vamos a revisar entonces la semana 19, que tiene que ver con un repaso, ¿no? Veamos aquí un primer ejercicio. Dice, ¿no? Un ángulo mide A, un ángulo mide A aquí, y D minutos, o sea, ¿no? Pero ¿qué? Cesta decimal y centesimal, o sea, A minutos, cesta decimal, que es igual a B minutos, pero cesta decimal. Bueno, entonces, A minutos igual a B, A minutos cesta decimal, igual a B minutos cesta decimal. Acuérdense que 9 grados cesta decimal equivalen a 10 grados cesta decimal. Entonces, para saber cuántos minutos se equivalen, entonces lo que puedo decir acá es 9. Acuérdense que aquí es, este, un grado, es de 60 minutos, ¿no? ¿Está bien? Y acá se puede colocar 10 grados, o bajar a minutos también, ¿no? Por ejemplo, un grado, 100 minutos. Entonces, se diría grados, se diría grados acá, y me quedaría la relación de minutos. Lo encontraría, pues, la conexión de minutos, ¿no? Para poder utilizar en esta, en esta, en cósmica. Entonces, vamos a planquear así. Acuérdate que 9 grados equivale a 10 centesimal. Entonces, acá hemos dicho que vamos a hacer un grado, 60 minutos. De acá, lo mismo, ¿no? Un grado es 100 minutos. Vamos a simplificarlo, ¿no? Acá me quedaría 9 por 60 minutos, igual a 10 por 100, ¿no? Sería a minutos. Si ves que cero, se va con ese cero, me quedaría 54 minutos, igual a 100, ¿no? A 100 minutos. O sea, 100 minutos, o sea, se me destaca, en cámica. Entonces, 27 minutos, 16 decimales equivalen a 50 minutos, 100 decimales. Esta, esta identidad, ustedes la tienen que tener anotada, ¿no? Bueno, 27 minutos, 100 decimales equivalen a 50 minutos, 100 decimales. Entonces, con eso ya podemos hacer el calcio. Decimos, entonces, como A es igual a B minutos, acá, ¿no? Entonces, A minutos igual a B minutos, pero acá tengo la equivalencia, ¿no? Pues puedo colocar A minutos, pero un minuto sería acá, despejando, ¿no? Un minuto sería 50 minutos para 27, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces, nos quedaría que A minutos es igual a B. Entonces, puedo reemplazar, ¿no? A, puedo decir aquí, 27 minutos igual a 50 minutos. Y acá me quedaría igual a 50 minutos. ¿Listo? Así quedaría, ¿no? Entonces, este... ¿Está muy bien ahí? Y de minutos, ¿no? Acá este minuto, con 10 minutos. Ahí está. Entonces, acá quedaría, ¿no? Que A es la 27, como B es la 50. Pero como esto ya desaparece, desaparece. Que harían más números. A es la 27 con el precio. Entonces, es una proporción, ¿no? Esto puede ser igual a una constante. Entonces, de aquí, el A va a ser igual a 27 veces K. Y el B va a ser igual a 50 veces K. El problema sería ir acá. Pero vamos a ver que no es necesario. O es necesario. Vamos a construir el cuanto vale. Entonces, hallamos ahí, de esta desigualdad, o de esta igualdad, encontramos que A va a 27K y B va a 50K, ¿no? Ahora, en el ejercicio tenemos una información acá, ¿no? Nos dicen que A... O sea, primero nos han dicho que A minuto es igual a B minuto, ¿no? O sea, es decimal, es decimal. Pero se cumple esta condición. Arial a la medida del ángulo, pero en radial. O sea, cualquiera de estos dos, tenemos que expresar en radial. Pero como ya sabemos cuánto vale la IBE, vamos a sustituir acá, ¿no? En esta página. Sería 2, ¿no? Sobre 27, por A, pero A vale 27K, ¿no? Y aquí hay más 3 sobre 250, por B. Es igual a 250K. Es igual a 250K. Bien, acá se va 27, que haría 2K. Más, aquí se va 50, 50, que haría 5, ¿no? Sería 3 quintos de K igual a 260. Bueno, haciendo el cálculo, ¿cuánto quedaría cajones? 10, 13, ¿no? 13K sobre 5 es igual a 26. Pero este lo puede escribir como 13 por 2, por 10, ¿no? Claro, 260. Se va con 13 y K valía 4. Multiplica 2 por 10, 20, por 5 es 5. Entonces K vale 100. K si era necesario calcular, ¿no? Entonces, en este caso, el K valdría 100. Si K vale 100, ya tenemos el ángulo, ¿no? Porque el ángulo es A minutos, que es igual a B minutos en decimal. Pero nos dicen calcule en radianos. Bueno, como cualquier error, ¿no? Empecemos con esto. Entonces, en A minutos sería, ¿cómo ya vale cuánto? A valdría 27, ¿no? 27 por K, que vale 100. Y esto hay que convertirlo ahora a radianos, ¿no? Entonces, lo puedo hacer es prosiguiente. Tengo ese ahí. Entonces, decimos 60 minutos un grado para eliminar esto. Pero, como quiero radianos, este grado es 180 abajo y K valdría. Entonces, acá sería 0,90, si bien, ¿no? 0,90, si bien, arriba queda 27 y radianos y abajo 6 por 28. Acá quedaría, este, novena a 3, acá novena a 2, ¿no? 3 a 1 y 3 a 2, quedaría 5 sobre 4. Entonces, nuestro ejercicio quedaría igual a 2.700 segundos hexagetimales, utilizando el A, ¿no? Ahora, también se puede hacer utilizando el B, ¿no? Normal, igual debe estar 10, ¿no? La misma proporción. 5 a 2, radianos. Y la respuesta para el primer ejercicio, conforme con la hora, sería casa. Entonces, un ejercicio, repaso de ángulos trigonométricos, ¿no? Expresados en centesimal, centesimal y radial. No olvidar, entonces, las equivalencias. Sobre todo este de acá, ¿no? Este de acá ya muchos lo usan directo. En este caso lo hemos tenido que deducir, ¿no? O mejor dicho, obtenerlo, ¿no? A partir de este de aquí. Y algunos ya, acá de frente, lo tienen en la memoria. Se deben utilizar ese dato como un hecho, ¿no? Como una identidad conocida, ¿eh? Anoten. Bien. Tome nota. Vamos a ir al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Cambio. Para este ejercicio, acuérdense, antes de resolver esto, les quiero hacer recordar qué pasa si tienes, por ejemplo, acá, esto vale 3, esto vale 4 y esto vale 5. Y este es alto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto de acá? Agarramos la hipotenusa y lo... Mejor dicho, prolongamos este lado en la misma magnitud de la hipotenusa. O sea, se prolonga, ¿no? Se prolonga y luego hacemos el cierre de acá. Entonces, este de acá es un tríneo monisósceles, por lo tanto, este de acá, con este de aquí, debe dar alfa. Entonces, este de aquí es alfa medio. Este es alfa medio. Entonces, por ejemplo, acá se puede calcular, ¿no? Tangente de alfa medio. Y este sería 4 sobre 8, que sería un medio. Y tangente de alfa, obviamente, es 4, 0. Entonces, este de acá es el que vamos a utilizar porque acá nos dicen a medios y semelios, ¿no? Entonces, en la figura se muestra un arete cuya parte inferior tiene la forma de un triángulo. Rectángulo, acá es recto. En esta parte recta se encuentra ahí. Es recto aquí, ¿no? No se nota muy bien ahí en la figura, pero acá está el cénumemente, ¿no? Ahí. Ahí, recto en V. Y nos dicen que se cumple esta condición. Entonces, ¿y el precio por cada par de aretes es esta cantidad? ¿Cuánto costará dos pares? O sea, hay que calcular esto y lo multiplica por dos, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es primero aquí en la figura, ¿no? Hay que hacer una construcción. Bien, este lado B está acá. Acá está el ángulo recto, ¿no? El lado C, el C estaría aquí. Y el A estaría acá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como este ángulo. Este es el triángulo original, ¿no? Este es el triángulo original. Esto lo que vamos a hacer acá es prolongar esto y construir aquí, ¿sabes? Este es el ángulo A. Entonces, alargar una cantidad igual que la de cuotenusa. Pero vamos a darle una letra, ¿no? Vamos a darle B, entonces acá sería B. Esto vamos a darle C y esto vamos a darle A. Entonces, ya sería un histórico, ¿no? Y hacemos lo mismo por acá arriba, ¿no? Se prolonga aquí, ¿para qué? Para encontrar C medio. Dicen, ¿qué cantidad de este hipotenusa repite aquí? Ya se une y tenemos un triángulo nuevo, ¿no? Estamos donde este vale B, esto vale A, esto vale C. Y esto vale B, ¿no? Por la repetición de aquí. Y esto por la repetición también vale B. Pero este ángulo que está acá es lo que nos interesa, ¿no? Este ángulo B es C medio y este ángulo que está acá es A. Entonces, acá básicamente es una construcción, ¿no? A partir del triángulo original, ¿no? A partir del triángulo original, aquí es una construcción. Este, el original, hace una prolongación para construir los ángulos C medios y A medios. Ese es un método que ya hemos revisado, ¿no? Que debe tener presente siempre. Bueno, entonces, vamos a reemplazar. Cotangente de A medios. ¿Bien? Acá vemos que cotangente de A medios. Cotangente de A medios. ¿Cuál sería? Este es A medios. Cotangente sería B más C. Este de acá, ¿no? B más C sobre A. ¿No? En este triángulo que está acá. B más C, porque es R. B más C sobre A. Ahí está. Más 4. Por la tangente de A. Este es A. La tangente de A sería A sobre C. Igual a cotangente de C medios. Cotangente de C medios. El C está aquí. Y el C medios está acá. La tangente de C medios sería B más A sobre C. Ahí está. B más A sobre C. Y más 5. Bien. Acá nada más hay que operar, ¿no? Entonces acá me quedaría B más C más 4A. Sobre A sobre A sobre C. Igual a A más C más 5C sobre C. Este A se va como este A y este C no es C. ¿No? Se cancea la entuscracia B más C. B más C. B se va. Este C pasa a restar. Este A pasa de 3A. Es igual a 4C. Pues si queda A esta C como 4C a 3. O al revés, ¿no? O lo que es C es A como 3C a 4C. Entonces de ahí sacamos el C. Decimos, entonces. Acá ya estaba simplificado. Queda. Y quedamos que 3A es igual a 4C. Pero como este es una proporción. O sea, acá quedaría, ¿no? Acá quedaría que A es a C. A es a C como 4 es a 3. Y esto puede decir, pues, que es un K, ¿no? Entonces puede decir que A es 4K. Entonces acá sería 4K. Y C es 3K. Por lo tanto, en este triángulo que está acá. En este triángulo que está ahí. B sería cuánto? B sería 5K. Esto es de frente, ¿no? Esto se deduce al triángulo 3, 4, 5, ¿no? Este es el triángulo 3, 4, 5. 3K, 4K, 5K. Bien, entonces hay que reemplazar a la... En vez de B es C más C, ¿no? ¿Listo? Acá, ¿no? A vale 4K. B... C vale 3K. Y B vale 5K. Faltaría ya K. Pero no importa porque esto se va a cancelar aquí. Entonces el precio. El precio de cada par de orejas. ¿Cuánto? Bueno, es 14 veces. ¿Cierto? 14 veces se cante de C. Y C está acá, ¿no? Se cante sería 5 sobre 4, ¿no? 5K sobre 4K. Bueno, entonces acá sería... 14... 5K sobre 4K. Mejor dicho, B sobre A, ¿no? Y más la cotangente de A. A, F. Sería 3K sobre 4K. Entonces, como ven, ya se va a ir los K, ¿no? Va a quedar 14, que multiplica 8 sobre 4K. Entonces 2. Esto queda 28. Entonces acá está 28. Entonces el precio de cada par de orejas cuesta 28 soles, ¿no? 28 soles. Si eso es así, la pregunta es, ¿cuánto costará dos pares? Esto de acá es un par, ¿no? Un par de orejas. ¿Cuánto cuesta dos pares? Bueno, multiplica por 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, dos pares de dereces costará el doble, ¿no? 2 por 28 igual a 56 soles, ¿no? 2 por 28 igual a 56 soles. En este caso, la respuesta al ejercicio es la letra B, parco, ¿no? Parco, muy bien. Como verán, aquí, ya hemos hablado de la hora. Estamos bien. Vamos a correr porque hay bastante ejercicio de hoy día. Esto me nota. Entonces vamos a... Acá lo que hay que hacer es construir, ¿no? Acá la dificultad es construir, ¿no? Construir el ángulo mitad, vamos a llamarlo, ángulo mitad. Bueno, así se le puede llamar. Este de acá. Construir este de aquí y este de acá. ¿Por qué razón? Porque acá hay, pues, ¿no? A medios. Es un método bastante útil esto de esto. Bueno, tomen otra. Vamos a ir al ejercicio número 3. En este ejercicio nos dicen que una persona que se ubica en el punto P acá observa volar un avión en forma resquidina, acá, ¿no? A una altura constante de 211 metros. O sea, 211 metros. De modo que al pasar por los puntos A y B observa el avión con un ángulo de elevación de 37 y 16. Bueno, cuando está por acá, el ángulo de elevación será 137. Y cuando está por acá, el ángulo de elevación es 16. ¿Listo? Respectivamente, si la estatura de la persona es de un metro, o sea, acá hay que descontarle este metro, ¿no? Todo esto era 211 menos. Este metro queda 210 a partir de acá, ¿no? 210 a partir de acá. Y de acá, acá hay 210. Y acá, obviamente, hay un metro. La pregunta es, determine el tramo A-B que ha recorrido el avión. Entonces, hay que ver cuánto es la distancia, ¿no? Esa distancia es a cuánto va. Bueno, si nos damos cuenta, ¿te acuerdas? Aquí hay dos triángulos conocidos. Hay dos triángulos conocidos, ¿no? Es el triángulo 3K, 4K y 5K. Este es con 37, ¿no? Entonces, 7, y el otro es el 16, 74. Entonces, 7R, vamos a poner 7, 24R, y acá 25R, ¿no? Para no confundir. Este es otro K, otro valor, ¿no? Otra constante. Entonces, si, digamos, miramos, este sería 3K, ¿no? Entonces, sería que 3K equivale a 210. Entonces, K vale cuánto? ¿Qué? Entonces, esto vale 4K. Acá, ¿no? Este 210 valdría 7R. Entonces, R valdría 30. Entonces, este 200 vale 24 por 30. Y acá valdría 4 por 7. Ya tengo la distancia, ¿no? Ya está. Entonces, este es bastante ilustrativo. Vamos a poner acá. Y este es el ejercicio. Lo decimos, muy bien. Este es 3K por el triángulo 3, 4, 5. El otro es 4K. Abre en el triángulo de acá. En este triángulo de aquí. No sé, lo mismo, ¿no? Es 16, 74. Es el 7K. O 7R, 24R, 25R. No, 7, 24, 25. Entonces, 210 es 7R. Y el 24R abajo. Entonces, hay que ir a K y R, ¿no? Entonces, de acá, hemos visto que K, de aquí no, automáticamente K vale 70. Y de aquí, R vale 30. Entonces, haciendo la operación, K vale 70, sería 4 por 70. Y R vale 30, 24 por ciento. Acá sale 200 por ciento, ¿no? Más, acá, 24 por ciento, tal vez 72, 720, 0, 10, raúna, 1,000. Entonces, 1,000 metros. La distancia de A a B vale 1,000 metros. 1,000 metros, mirando las respuestas, no hay 1,000 metros, está en kilómetros, ¿no? Acá combinado, metros y kilómetros. Por lo tanto, es 1 kilómetro. La respuesta es barco. Barco, joder. Entonces, respuesta bastante ilustrativa del ejercicio. Había que recordar los triángulos, no pitagóricos, 7, 24, 25. O sea, aproximado, ¿no? Esos son los triángulos aproximados, ¿de acuerdo? No porque no son ángulos exactos, ¿no? 7, 24, 25, 3, 7, 24, 5. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Borramos eso. Ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, nos dicen que el lado final de un ángulo alfa está dado en el tercer cuadrante. Y se cumple esta condición. Hallar hacha. Se hallar está la expresión. Bien. Bueno, entonces, habría que hacer acá, ¿no? Alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Cierto? Entonces acá, 1 más 2 seno alfa coseno alfa. Podríamos deducirlo de la siguiente manera. Este 1, ponerlo acá como seno alfa más coseno alfa más 2 seno alfa coseno alfa. Y todo esto que está acá, es clásico. En todo caso, esto es conocido. Esta es su clase. 1 más 2 seno alfa coseno alfa, se puede poner acá así. En realidad viene de eso. Y esto viene de la siguiente operación. Seno alfa más coseno alfa elevado al cuarto. ¿Esto para qué? Para eliminar la raíz, ¿no? ¿Cómo elimino la raíz? Entonces, haciendo la conversión a un binómio. Entonces, podemos hacer esto acá. Quedaría así. Ahora, acuérdate la propiedad, ¿no? Para poder sacar la raíz cuadrada de un número, que aquí tiene signo, porque este debe tener signo, ¿no? ¿Cuál es su signo? Entonces tú tienes un número así. Entonces, para sacar la raíz cuadrada geográficamente, sabiendo que este tiene signo, ¿no? ¿Qué signo tiene? No sabemos si es positivo o negativo. Vamos a analizarlo, obviamente. Entonces, esto sale así, ¿no? Valor absoluto. Bien. Entonces, esto va a salir, cuando esto salga acá con esto, va a salir así, ¿no? Seno alfa más valor absoluto. Seno alfa más coseno alfa más coseno alfa más 3. Así va a salir. Bien. Ahora, como alfa pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Alfa pertenece al tercer cuadrante. Entonces, el seno de alfa y el coseno de alfa en el cuadrante 3 son negativos, ¿no? Claro, en el tercer cuadrante solamente es positivo, tangente y cotangente. Todo lo demás es negativo. Entonces, este es negativo y este es negativo. Por lo tanto, lo que está dentro del valor absoluto es negativo. Y cuando sale su valor azul, sería seno alfa menos, ¿no? Menos seno alfa menos coseno alfa más coseno alfa más 3. Este va con esto, este va con esto y solamente queda aquí igual a 3. Bueno, entonces, como ven, este ejercicio está bastante ilustrativo. Solamente es analizar el valor absoluto, ¿no? Entonces, nos quedaría aquí. Ahí. Entonces, aquí, ¿no? Este es negativo. Todo esto de acá es negativo. ¿No? Y tú sabes que el valor absoluto de un número, este es el mismo número siempre y cuando sea positivo. O es menos x cuando el número es negativo. Entonces, acá vemos que lo que está dentro es negativo. Por lo tanto, el valor absoluto es menos lo que está dentro. Entonces, haciendo la operación, nos quedaría básicamente que h vale 3. Por lo tanto, el valor de h en este ejercicio vale... Entonces, hay dos cosas aquí, ¿no? Hasta 3. Cuatro cosas, ¿no? A ver. Uno es la conversión. Dos, a ver lo siguiente. Tres es sacar el... Eliminar el radical con visión hominomio, ¿no? Y al sacar raíz fuera en valor absoluto. Y luego recordar el valor absoluto. La teoría del valor absoluto. La respuesta para este ejercicio número 4 sería K, ¿no? K. Lo menos acá vamos a girar el ejercicio número 4. Como estamos con el tiempo. Estamos bien. Ejercicio número 4. Borramos entonces ese ejercicio K. Pasamos al ejercicio número 5. ¿Listo? Muy bien. Aquí. Este medio capcioso, por decirlo de esa manera, ¿no? Simplifique cotangente 20 multiplicado por 1 menos cotangente de 40 por cotangente. En realidad puede haber varias maneras, ¿no? Pero vamos a ver una forma. Cotangente de 20... No, cotangente de 20 grados se puede reemplazar por su recíproca, ¿no? O sea, la cotangente de 20 es lo mismo que la tangente de 70. ¿Cierto? O sea, este de acá se podía resolver por la tangente de 70. Es lo mismo. Y cotangente de 40 se podía resolver como la tangente de 50. Y cotangente de 70 se puede resolver como la tangente de 20, ¿no? Porque 70 y 20 da 90, 40 y 50 no 20, ¿no? Son recíprocas. Tangente por tangente cuando son complementarios, ¿no? Recíproca y... Razón y corrazón. Así es. Razón y corrazón. Entonces, miren. Acá para calcular tangente de 70... Acá para que aparezca 50 y 20... Te das cuenta que el tangente de 70 lo podría escribir como la tangente de 50 más 20. Entonces podría resolver, ¿no? Tangente de 50 más tangente de 20... Dividido entre 1 menos tangente de 50 multiplicado por la tangente de 20. Así es la primera parte. ¿No? Entonces está multiplicado por 1 menos tangente de 50 por tangente de 20. Sería ideal irse eliminar a 10, ¿no? Bueno, entonces hagamos eso. Ahí está el artificio, ¿no? Por eso esto, este caso, medio capciosos, por decirlo de esta manera. Entonces, tenemos esto. Acá. Cotangente de 20 lo vas a cambiar por tangente de 60. Cotangente de 40 lo dejamos igual por el momento y cotangente de 60 igual. Pero en realidad nos conviene cambiarlo, ¿no? Esto nos conviene cambiarlo por 50. Por la tangente de 50, así, ¿no? Acá. Esto nos conviene cambiar por la tangente de 50, ¿no? Esto es la tangente de 50 y esto es la tangente de 20, que está acá. Y este 70, como acá está conectado, hacer un ángulo compuesto, ¿no? Y desarrollar. Y de hecho este va a aparecer en el denominador. Entonces, desarrollando este de acá, esta parte, ¿no? Desarrollando esto, quedaría tangente de 50 más tangente de 20 entre uno menos tangente de 20 por la tangente de 20. Y acá aparece lo mismo. Por lo tanto, todo esto es el cáncer de la tangente de 20. No. Al cancelarse, entonces. Al cancelarse. Nos quedaría nada más la suma de tangente de 50 más tangente de 20. Entonces, esto de aquí se puede convertir a seno sobre coseno. Y esto de aquí a seno sobre coseno. Entonces, acá va a quedar así, ¿no? Seno de 50 por coseno de 20. Más coseno de 50 y seno de 20. Y abajo va a quedar coseno de 50 por coseno de 20. Pero este de acá es el desarrollo, ¿no? Seno, coseno, coseno, seno. Porque este es el seno de 50 más 20, ¿no? ¿Está bien? El seno de 50 más 20. Así quedaría. Entonces, vamos a ver hasta dónde vamos a ver. Y ahí vamos a tener que eliminarnos por la resistencia. Entonces, si hacemos la operación, esto quedaría así. ¿No? Arriba quedaría haciendo la operación seno de 50 más 20. Y abajo quedaría coseno de 50. Pero seno de 50 más 20. Este es el seno de 70, ¿no? El seno de 60 es igual que el coseno de 20. O sea, todo este de acá se va a contar con todo este de 5. ¿No? Porque es el coseno de 20. Se haría 1 sobre el coseno de 50. Y 1 sobre el coseno, esto es secante. 1 sobre el coseno es secante. Entonces, ¿qué se ha puesto una letra por poner, no? ¿Con qué letra? Pues lambda, ¿no? Entonces lambda es 1 sobre el coseno secante de 50 grados. Por lo tanto, la simplificación nos da secante de 50 grados. Muy bien, entonces es bastante ilustrativo el ejercicio. Aquí me he saltado un paso, ¿no? Pero bueno, ya ves aquí y sale el ángulo compuesto, ¿no? Cruzado. Multiplicando cruzado. Arriba queda ángulo compuesto. Ya está. Y esto de acá es el seno de 70, que es igual al coseno de 20, que se va a contar con 1. Bien. Con eso ya tenemos el ejercicio número 5. Listo, jóvenes. Tomenota. No se olvide acá, ¿no? Seno de 50 por coseno de 20, ¿no? Coseno de 50 por seno de 20. ¿No? Seno de 50 por coseno de 20, más coseno de 50, más coseno de 50, es igual al seno de 50, más coseno de 50. Que esto sería igual al coseno de 20, ¿no? Seno de 60 es igual al coseno de 20. Por eso este de acá se va a contar con 2. Bien. Tomenota. Vamos al ejercicio número 6. Borramos esto. Ejercicio número 6. Tenemos bastante escrito y bien. 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 En esta figura sí hay que hacer una construcción, ¿no? Con los datos de la figura. AD vale 7. Y DC vale 3. Y nos tienen que calcular. Aquí es coseno de teta menos gama, entre coseno de teta más gama. Bien. Entonces, como acá no se puede sumar teta y gama, ¿no? Porque si no, si se pudiera sumar acá, podríamos formar gama más teta. Que es que se pudiera. Pero no se puede, ¿no? Tendría que estar aquí. Aquí tendría que estar, pero este gama es la canada, ¿no? Entonces lo que conviene acá es desarrollar, ¿no? O sea, es desarrollar el coseno de teta menos gama. Que sería, ¿no? Coseno de teta por coseno de gama menos gama. Coseno de gama. Igual cuando es más y cuando es menos, ¿no? Ahí. Numerador y denominador. Y luego calcular por separar el coseno de teta y el coseno de gama. Sería así. Entonces, como acá vale 7 y acá vale 3. Entonces, para calcular cualquier razón trigonométrica, acá tiene que haber un triángulo restángulo. Pero acá está el mayor. Pero puede ser una construcción de cambio. Ahí. No integrados y ya también. No integrados. Y eso sería teta, ¿no? Por paralelo. Entre paralelos. Teta pasaría aquí. Entonces, ¿esto cuánto valdría? Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. En este triángulo me daría seno, ¿no? Seno. Entonces, esto valdría 3. Seno de teta. Igual este de acá. ¿Cuánto valdría? Acá vale teta. Y esto vale 7. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo. Esto valdría 7 veces. Este seno de teta también. Y este lado, ¿cuánto valdría? Igual, ¿no? Igual. Porque esto vale 3. Entonces, esto valdría 3. Coseno de teta. Es igual que este de acá. ¿Listo? Y ya casi también. 3 seno de teta. Coseno de teta. Acá vale 7. Voy a necesitar el seno de teta. Recuerden que vamos a necesitar el seno de teta. Y el coseno de teta. El seno de teta se puede calcular. Coseno de teta también. ¿No? Bueno, voy a necesitar el seno de gamma. Seno de gamma se puede calcular aquí ya. Ya sé cuánto vale esto. Coseno de gamma también. Ahí está. Ahora acá, si esto hacía ver un valor, ¿no? Aquí faltaría el seno de gamma. Darle un valor. Por ejemplo, un K o lo que quieras. Bueno, hagamos eso en MIM. Ya tengo la idea. Entonces, sería así. En primer lugar, como le dije, primero acá lo que conviene es nada más desarrollar, ¿no? Desarrollar el ángulo compuesto, ¿no? Acá sería el coseno de teta, cuando es menos, es más. Y acá, cuando es más, es menos. En coseno, ¿no? Es bastante ilustrativo eso. Entonces, ahora necesito por separar los cosenos. Los senos. Seno de gamma y coseno de gamma. Que prácticamente, razón es seno, coseno de gamma y de al. De teta. Y la construcción que les dije sería así, ¿no? Y esto vale 3. Esto vale 3 seno teta. Y esto vale 3 coseno teta. En este triángulo, ya acá se está definido. Como esto vale 7, entonces esto vale 7 seno teta para hacer la construcción. Y esto valdría, pues, 7 coseno teta. ¿No? Si quieren, ustedes van ahí. Y esto vale 3 coseno teta. ¿No? Y acá le damos un K. ¿Para qué? Para poder calcular, por ejemplo, seno de gamma. Nosotros le damos que sería 3 coseno sobre K. Y coseno sería 7 seno sobre K. Para gamma. Ya, entonces, hay que hacer esa construcción. Y aquí no olvidar darle, a este lado darle un valor K. Que al final tenemos que calcular si es necesario, ¿no? Entonces, por el momento dejamos esto. Ya está, ¿no? Dejamos esto, nos vamos a dejar. Que básicamente es lo mismo, pero aquí lo puedo colocar, ¿no? Este es 3 coseno de 7. Y este ya es 7 coseno de 7. Aplicando lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? En los diversos triángulos que hemos hecho. Enplacar el triángulo y en este triángulo de aquí. Aplicando lo que quiero sobre lo que tengo. Igual acá, ¿no? Igual aquí. En este triángulo de aquí también se ha aplicado a lo mismo. Y en este triángulo de esto también aplicaremos lo mismo. Ahí. Bueno, entonces de la figura. Reemplazamos. El coseno de gama. El coseno de gama, acá está gama, su coseno será 7, seno de z sobre K. ¿No? Más seno de z por el seno de gama. El seno de gama sería 3, seno de z sobre K. Y abajo se repite, ¿no? Solamente acá es con más y acá es con más. Es de mismo, o sea, la misma secuencia. Todo está cambiado. Bueno, entonces vemos que acá se podría operar y nos tendríamos que tener la siguiente secuencia. Acá acá. 7, seno de z sobre K. Acá. 3, seno de z sobre K. Acá, ¿no? 7, seno de z sobre K. Acá. 3, seno de z sobre K. Recuerden que aquí se estaría factorizando 1 sobre K y acá también 1 sobre K. Entonces se va, se va y ya desaparece el K. No interviene Ahora este 7 veces Seno coseno más 3 veces Quedaría 10 Y acá 7 veces seno coseno menos 3 Quedaría 4 Está bastante ilustrativo Y ahora vemos que esto se cancela Quedaría nada más 5 seno Entonces el m Queda igual a 5 medios Que básicamente en decimales Sería 2,5 2,5 En decimales Esto sería 2,5 Entonces acá La clave para la resolución Es hacer la construcción Esta construcción de aquí Esta construcción Este de acá Y este de aquí Bueno, escúchame Esta construcción Y este de acá Una vez que tengo la construcción Aplicar lo que quiero Sobre lo que tengo Y ahí me daría 7 senos Acá 3 senos z 7 senos z Acá 3 coseno z Así Y no olvidar que entre paralelas Este ángulo que está acá Pasan Y nos cortan Esta línea acá Sería paralela a la base Muy bien Tome no otra vez Voy a borrar esto Estoy probando Ahora Acá Borro también Ahí Ahí se quedaría mejor Muy bien Con esto ya tenemos el ejercicio Número 6 Nada más es Operativo Pero todo Nace a partir De la construcción Ahora La pregunta es ¿Por qué es la construcción? Es que Para ver La razón Que la numérica Se ve En un coseno Tiene que haber Un triángulo rectángulo Y la única forma De obtenerlo Como acá no hay Para gamma Y para teta Es hacer una construcción Por ser que aparezca Un triángulo Rectángulo Bueno Siguiente Esto me nota Vamos a la ejercicio Número 7 No Este es el número 7 Estamos a 39 Estamos bien Pasamos jóvenes Entonces vamos al ejercicio Número 7 Ahí Borramos esto Ahora acá dice ¿No? Desde el suelo Se lanza verticalmente Hacia arriba ¿No? Una pelota Cuyo trayecto ¿No? Cuyo trayecto Se describe por esta expresión Por H O sea H de T Que sea igual A 8 Coseno De T medios Menos 8 Coseno cuadrado De T medios Donde el T O sea Cero menor o igual Que T Y menor o igual Que T Es el tiempo Que está dado El mínimo ¿No? Que tarda En estar en el aire O sea El tiempo Que demora ¿No? En moverse De este punto Hasta el punto Más alto O hasta Hasta dos segundos ¿No? Hasta arriba Hasta el tiempo T Ahora dice Después de cuántos minutos Se encontrará A una altura De doscientos metros Esto me da la altura Entonces Esto en algún momento Tiene que dar Doscientos metros ¿Vamos? ¿Vamos? Después De cuántos minutos Se encontrará A una altura De doscientos metros Bien Pero Ten cuidado acá Que la altura Está dada En el estómago De estos doscientos metros Equivale a Dos Estómagos Entonces Este de acá Tiene que ser En algún momento Igual a dos Esto de acá Hay que igualarlo ¿No? En algún momento Hay que igualarlo Igual a dos ¿En qué momento será? Exactamente Hay que calcular Este 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 Bien Entonces Planteamos Todo esto de acá Debe ser Igual a dos O sea Cuando H ¿No? Entonces Cuando H Es que Es igual A dos Estómetros O sea Doscientos metros Entonces Tendríamos Esta ecuación Bien Acá sería una ecuación ¿No? Ocho Cosino cuadrado De qué medios Menos Pasando a toda la izquierda Acá Menos Ocho Cosino De tres Medios Más dos Igual a cero ¿No? Pasando a esta Acá sería Tomando la mitad La mitad La mitad Nos quedaría Acá nos quedaría Prácticamente ¿No? Cuatro Cuatro Uno Ahora habría que buscar Los factores ¿No? Sería dos Cosino Y ahora Si se puede Factorizar Dos Cosino T Sería uno Y uno Pero sería Menos Y menos ¿No? A la ciudad Dos Cosino T Menos Uno Y el dos Cosino T Menos Menos Uno Al cuadrado Menos Dos Menos Dos Menos Doble producto Primero Por segundo Ahí está Más El cuadrado Segundo ¿Está bien? Entonces que ahí Acá Que sería igual a cero ¿No? Igual a cero Entonces sería Dos Cosino De c Menos Uno Igual a cero O lo que es lo mismo Es decir Cosino De c Medios Igual a C Menos ¿No? Entonces Si el Cosino De c Medios Igual a Uno A un medio Disculpan Esto ya Nuestro problema Básicamente Ya está resuelto ¿No? Cosino De c Medios Igual a Un medio El Cosino Si posee No es Un medio Ahora Como esta Es una Altura La altura Tiene que ser Positiva ¿No? Y el Tiene que ser Positiva Entonces Esto de acá Necesariamente Es un ángulo Del primer cuadrante ¿No? O puede ser También Del cuarto cuadrante Entonces Empecemos Por el primer cuadrante En el primer cuadrante ¿Quién sería? El quinto cosino Es un medio Uno Dos Raí de tres El quinto cosino Es un medio De 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 Dos Dos Tercios Sería Dos Cifre Sería Dos Porque El tiempo Estaba Al mismo Bien Como ven Me estaba Operando normal la función, pero también se puede hacer así, ¿no? Acá lo he hecho más complicado. Hacer por factorización era más fácil. Pero también se puede hacer esta cuestión así, ¿no? Que daría aquí 4 coseno al cuadrado de T medio menos 4 coseno de T medio más 1 igual a 0. Por factorización era más rápido. Pero acá, ¿por qué salió así? Porque, bueno, acá se hizo de otra manera, ¿no? Acá se factorizó al 4, y acá dice coseno al cuadrado de T medio menos coseno de T medio. Acá queda más 1 igual a 0. Y acá completar cuadrados, ¿no? Entonces la mitad del coeficiente sería más 1 medio elevado al cuadrado y menos 1 medio elevado al cuadrado. Entonces, este de aquí, con este de aquí, y con este de acá, se da un, este, se da una, no hay diferencia de cuadrados, ¿no? Se te va a dar 4, que se multiplica a coseno de T medio menos 1 medio elevado al cuadrado. Y esto va a multiplicar, por esto va a dar, ¿cuánto? Va a dar menos, menos 1. Más 1 igual a 3. Entonces se va a dar 4 por coseno de T menos 1 medio al cuadrado igual a 0. Esto es otra manera, ¿no? Bueno, un poco más complicado, pero como ven, la factorización era más simple. Siempre buscan, acá no sé por qué lo hemos puesto. Factorizando era más rápido. Y al dar lo mismo. Es igual a 0. ¿Quieres igual a 0? ¿Quieres significa que el coseno de T medio es igual a 1 medio? Los mismos resultados, ¿no? Entonces, para que el coseno de T medio sea 1 medio, significa que acá tengo 1, 2, raíces. De aquí en su coseno es de 60 grados, ¿no? Entonces quiere decir que al hacer la evaluación acá, bueno, esto es pasando a dividir, sacando raíz cuadrada de 0, 0, ¿no? El coseno de T medio es de 60 grados. Y la única chance plausible sería, pues, que T medio sea 60. Aunque existe otra opción, ¿no? La otra opción sería acá en el primer cuadrante, 60. Pero acá sería, acá sería 2 pi y acá sería 2 pi menos 60. En el cuarto cuadrante, ¿no? Sería 5 pi 60. O sea, la otra solución sería 5 pi 30. Entonces acá el tiempo sería igual a 2 pi tercios y el tiempo 2 sería igual a 10 pi tercios. En realidad hay más soluciones, ¿no? Si tú dieras la vuelta acá, sería pi tercio más 2 pi luego 5 pi tercios más 2 infinitas soluciones. Pero acá solamente ¿de cuánto tiempo se encontrará en la altura? Acá solamente se está hablando de una vez, ¿no? una sola vez. Entonces, una sola vez significa hallar solamente una solución. Y una solución es la primera solución, o sea, la primera solución positiva. Y es la segunda solución. Pero la que hacía era la 4, entonces 2 pi tercios es la primera solución y lo más adecuado. La otra solución es 10 pi tercios, pero eso no está acá. Y debes entender el problema que te está pidiendo solamente una solución. La primera, es la primera solución. Entonces, si esto es así, te vale 2 pi tercios minutos. La respuesta en este caso es a veces casa, ¿no? Casa. 2 pi tercios minutos. Bueno, con eso ya tenemos el ejercicio número 7. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. Estamos bien. Bien, jóvenes, se entendió aquí. Como ven, esto era más fácil. Acá era el hecho más complicado, ¿no? Más fácil era factorizar, ¿no? Acá era 4 veces coseno cuadrado de T medios cuando está punta a mitad. Acá era menos 4 coseno de T medios más 2 igual a 0. Ah, no, es coseno, era más. No, más 1. Es coseno, más 1. Entonces, acá era 2 coseno de T por 2 coseno de T y acá era 1 y 1, pero menos y menos. O sea, menos 2 coseno de T menos 2 coseno de T menos 4 coseno de T menos 4 coseno de T. Acá está en el mismo. Entonces, era 2 coseno de T menos T menos T menos 4 coseno de T Esa otra solución más fácil. Acá se ha hecho por completar los cuadrados y acá es más fácil por tanto ello. Siempre vean a ver el lado más fácil, acá se ha complicado la vida un poco pero era necesario que vean. ¿No? Era necesario que vean. Toma nota. Vamos a ir ahora al ejercicio número 8. Listo, tomaron nota. El ejercicio número 8. Bien. Desde el punto O desde acá los automóviles se desplazan en línea recta hacia los puestos A y B. O A se recorre con rapidez constante O A aquí no a 5 kilómetros por hora y O B se recorre acá a 10 kilómetros por hora es la rapidez constante ¿no? o la velocidad constante de un MR1 determina la distancia entre los puntos A y B que está acá cuando ha transcurrido 120 minutos bueno 120 minutos lo que pasa es que acá está en kilómetros por hora entonces hay que pasarlo a hora esto es dos horas entonces por ejemplo el O B va a ser la velocidad de kilómetros por hora por el tiempo por ahora se va de ahí a 20 kilómetros y el O A va a ser la velocidad de un O A por el tiempo por dos horas ¿no? se va y va a dar 10 entonces este de acá es 10 kilómetros y este de acá es 20 kilómetros y la distancia sería así ¿no? acá tenemos 6 grados esto vale 10 kilómetros esto vale 20 kilómetros entonces nos dice luego que X grados es un ángulo obtuso ¿está bien? X grados es un ángulo obtuso formado por grados O A y O B y está dada por la solución de esta ecuación entonces esta ecuación para calcular el ángulo esta ecuación lo puedo borrar acá borrado primero ¿no? sería pues X cuadrado más 150X más el 16 punto igual a C así ¿no? hay que resolver esta ecuación bien acá sería multiplicar ¿no? X por X y acá buscar los números y multiplicado me den 3600 ¿vamos? los números que multiplicado me den 36 pero que sumado me den 50 sería 6 por 6 no, no era 36 ¿no? 360 12 por 12 por 15 algo así bien entonces antes de hacer esto buscamos los factores acá bueno si es que no consigues tienes la fórmula pero lo más fácil siempre es encontrar la solución por factor de inversión acá me está faltando entonces la otra manera puede ser completar cuadrados ¿no? entonces cuadrado más 50X más ¿cuánto? la mitad de esto ¿no? 150 sobre 2 elevado al cuadrado menos 150 sobre 2 elevado al cuadrado más 15 igual a 0 así entonces acá sale el cuadrado ya entonces siempre hay camino pero bueno dejemos un rato esto ahí entonces diríamos ¿no? el tiempo de 2 horas aunque nos han dicho acá es 120 minutos lo estamos convirtiendo a horas serían 2 horas ahora la distancia que avanza cada móvil en este caso de O hacia A es 5 kilómetros por hora que la rapidez por el tiempo que es 2 horas me da 10 kilómetros ¿no? desde acá 10 kilómetros y el otro de O B es 10 por 2 igual a 20 entonces esto vale 20 kilómetros ¿no? uno vale 10 y el otro vale entonces esto vale 10 km y esto vale 20 km nos están pidiendo la distancia que existe entre el punto A y el punto B esta distancia bueno eso lo podemos resolver ¿no? si llamamos D sería D al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado o sea la ley de cosenos menos 2 veces 10 por 20 por el coseno de X ahora el problema es la ley de X hagamos este caso entonces ya que tenemos la distancia hay que resolver esto entonces los dos números serían 12 y 3 ¿no? X cuadrado menos 150 X más 3.000 que es 1 entonces acá sería 12 por 3 ¿no? 12 por 3 y acá sería X por X claro acá sería para que me de 20 120 por 30 26 y acá tendría que ser menos y menos ¿no? ahí está me daría menos 30 entonces X menos 30 por X menos 120 entonces el X podría ser 30 o podría ser 120 pero como acá te dicen ya que es obtuso además en la figura también se puede apreciar ¿no? aunque en el enunciado también está enfatizado eso entonces la única solución plausible en este caso es que el X sea igual a 120 y debes acordarte que el coseno de 120 es igual a menos el coseno de 60 que sería menos ¿no? coseno de 60 es un medio esto es por complementarios no suplementarios 120 es 180 coseno de 120 es menos el coseno de suplemento 120 y 60 son suplementarios propiedad que hemos dicho mucho ahora aplicamos la ley de coseno la ley de coseno aquí voy a borrar esto para colocar para que no se estorben pero si no coseno de 120 es igual a menos coseno de 60 entonces es igual a menos de 60 menos y medio entonces sería ley de coseno 10 al cuadrado más 20 al cuadrado menos el doble producto ¿no? por el coseno de 120 que sería menos y medio bueno nada más es operar este menos y medio pues acá con este menos se va a hacer por su y este menos hace más se va ¿no? entonces acá 10 al cuadrado 100 más 20 al cuadrado que sería 500 ¿no? 400 más 10 500 y acá este 2 se va a tener y acá 200 más 200 más y acá raíz cuadrada hasta acá a ver y eso es 700 700 es 7% y eso es 10 veces por la raíz cuadrada entonces la distancia la distancia en kilómetro sería dada por 10 veces la raíz cuadrada de 7 en la u que más o menos sería raíz de 700 será pues aproximadamente 2 y algo ¿no? 2.5 2.6 más o menos que sería más o menos por 10 unos 2.000 260 kilómetros más o menos más próximos pero en radical sería 10 raíz de 7 ¿listo? lo menor está con eso ya tenemos el ejercicio número 8 nos vemos la hora estamos con las 57 estamos tenemos una hora para saber los restantes 8 ejercicios o 7 son 15 oye bueno entonces como verán jóvenes aquí hay bastante cosa pero no olvidar este destino o sea el coseno de 120 grados es igual a menos el coseno de 60 porque 120 y 60 son ángulos y esto de acá suman ¿cuánto? 120 grados entonces por ejemplo ¿no? el coseno de un grado es igual a menos el coseno de 120 porque esto de acá suma 150 ¿no? el coseno de 30 es igual a menos el coseno de 120 no 150 o al revés ¿no? coseno de 167 a es igual a menos el coseno de 3 porque 157 y 3 me da 180 así esa es una propiedad de los ángulos suplementarios o si no también puede ser por reducción de cuadrantes pero más rápido sería de esta manera reducción de cuadrantes también muy bien borramos esto ya tenemos el ejercicio número 8 entonces vamos a ir ahora al ejercicio número 9 ¿cómo estamos acá con los de primeros ratitos? ¿cómo están? ¿estamos bien con la obra? ¿estamos bien jóvenes? siguiente ejercicio número 8 en el ejercicio número 8 nos dicen que en la figura se muestra el diseño de un parapente este de acá ¿no? y por motivo de seguridad y comodidad para el parapentista se coloca un soporte metálico abc ¿no? listo y acá hay una abertura que si la tangente del ángulo z está dada por esta expresión entonces hallar dicho ángulo ¿bien? hay que calcular el ángulo y acá no sé qué me va a pasar con las opciones lo he borrado ya no importa acá cometí un error le he borrado la expresión no pasa nada veamos entonces a ver qué sucede aquí de hecho es reducción de cuadrante ¿no? 430 entre 430 se cueste como 360 más 70 ¿no? claro 500 de hecho es 360 más sería 0 440 ¿no? entonces ustedes recuerden que estos son dos vueltas ¿no? son dos vueltas entonces cuando se hace reducción por ejemplo se aplica seno de 360 más 70 la vuelta se va ¿no? y esto nada más quedaría el seno de 70 acá lo mismo ¿no? sería esto seno de 50 por ejemplo sería el seno de 50 360 se va y quedaría 140 así entonces reducción de cuadrante ¿no? entonces vamos a resolver la tangente se puede escribir así ¿no? recuerden que una vuelta este 430 se puede escribir como 360 más 70 ¿no? y 500 se puede escribir como 360 más 140 reducción de cuadrante y al aplicar este ¿no? al aplicar la propiedad estas son dos vueltas ¿no? dos vueltas el número de vueltas exactas se pueden eliminar eso se explica por la teoría de los ángulos coterminales esto se va se va se va no se hace nada nomás se queda con 60 140 y 540 esto es lo que quedaría ahí ¿listo? entonces quedaría en la parte inferior quedaría tangente que esto sería menos acá hay menos recuerden que desde el inicio dos veces seno 70 porque esto se cancelaría si se va más el coseno de 140 dividido entre el seno de 140 ¿listo? ahora 140 140 se podría escribir o sea el coseno de 140 tú lo puedes ver como el coseno de 90 más 90 más 50 ¿no? ¿estamos? y ahí te daría 90 más 50 sería segundo cuadrante coseno negativo como este coseno va a cambiar a seno seno de 50 ¿no? así o lo que es lo mismo también poner coseno de 140 es igual a menos el coseno de 40 porque 140 y 40 somos 180 pero esto igual a menos el seno de 50 el coseno de 40 es igual que el seno de 50 entonces varias opciones ¿no? para poder resolver cuál se te acomoda en este caso ¿cuál vamos a resolver? puede ser por reducción de cuadrante pero en este caso lo vamos a usar de esta manera ¿no? el coseno de 140 es igual al menos el coseno de 40 que sería igual a seno de 50 también ¿no? ¿no? entonces ordenando nos quedaría acá nos quedaría 2 veces seno de 70 ¿estamos? más 2 veces el seno de 70 más el coseno de 140 pero el coseno de 140 es menos coseno de 40 que está acá y el seno de 70 ¿no? el seno de 70 se puede cambiar por el coseno de 20 grados esto ya es un acomodo ¿no? puede salir también por otro camino es una forma entonces como hay 2 veces seno de 70 que sería equivalente 2 veces coseno de 20 estos 2 los partimos en 2 los números ahí están los 2 coseno de 20 que lo mismo los coseno de 20 más coseno de 20 menos coseno de 40 y acá donde vamos a hacer un pequeño artificio ¿no? y este de acá es donde vamos a trabajar esto de aquí coseno menos coseno es una formulita medio complicada ¿no? coseno menos coseno coseno de A menos coseno de S menos es la forma más complicada dos veces el seno y el seno ¿aquí qué va? aquí va la semisuma o sea va A más D sobre 2 y acá va A menos D o sea es la transformación de suma a producto ¿no? de suma a producto entonces aplicando acá nos quedaría dos veces ¿no? es que menos dos veces seno de 20 más 40 entre 2 que sería 30 ¿no? 60 entre 30 por el seno acá se respete el orden ¿no? 20 menos 40 es menos 20 entre 2 es menos 10 no menos 20 menos 40 es menos 20 entre 2 es menos 10 ahora seno de menos 10 sale acá esto va a quedar dos veces seno de 30 que es un medio ¿no? y por el seno de 10 se va y no solamente queda 10 todo esto queda en 10 no de 10 nada más hacemos la operación y nos va a quedar así bueno acá ya se hizo se colocó explícitamente no se olvide que acá era un menos ¿no? el menos que estaba acá el menos que está acá con el menos de aquí se hace más y por eso aquí ya va más positivo de acá de frente bueno entonces una vez que ya tengo eso se ha simplificado razonablemente si tú das cuenta que 2 coseno de 30 se va entonces va a quedar nada más coseno de 20 más seno de 10 sobre coseno de 5 nada más ahora para hacer transformación de producto a suma para poderlo simplificarlo ¿qué tendríamos? como arriba de esta coseno me conviene que este seno pase a ser también coseno o al revés este pase a ser seno hay dos formas ¿no? entonces en este caso nos convendría que esto se convierta a coseno de 50 de 80 o en su defecto esto podría convertirse a seno de 70 sería seno a seno no, pero vamos a trabajarlo en este caso como coseno tal como es aquí entonces coseno más coseno primero fue coseno menos coseno ahora vamos a trabajar coseno más coseno y coseno más coseno es dos coseno coseno ya sería coseno de A más coseno de B dos coseno coseno acá va la semisuma y acá la semisuma A más B sobre 2 y acá A menos B veamos entonces coseno de 20 más coseno de 80 es lo que queda ¿no? cambiando esto de acá se va a tener posición de 30 sin menos entonces entonces haciendo la operación nos va a quedar dos veces coseno de 80 más 20 100 entre 2 50 por el coseno de 20 menos 80 que sería menos 60 entre 2 queda menos 30 ¿listo? pero acá aparece coseno de menos 30 acuérdate que coseno de menos 30 es lo mismo que coseno de 30 porque se absorbe el signo ¿no? se absorbe el signo entonces queda positivo nada más no hay problema entonces arriba queda coseno de 30 y coseno de 50 se va coseno de 50 se va entonces sería dos cosenos de 30 y el coseno de 30 aplicando su triangulito el coseno de 30 sería 1 2 raíz de 3 y este es 30 coseno de 30 raíz de 3 sobre 2 y por este 2 nada más se va a quedar raíz cuadrada de 3 y no te olvides del menos que está subsistiendo desde el inicio no se ha cambiado entonces quedaría menos la raíz cuadrada de 3 agente z sería igual a menos la raíz cuadrada ahora si la tangente z es negativo esto es negativo entonces esto pertenece al segundo cuadrante o pertenece al cuarto cuadrante de hecho como este es un ángulo no este obtuso a lo más obtuso porque en el cuarto cuadrante sería un ángulo mayor de mayor de una vuelta de media vuelta mayor de 180 entonces de hecho acá descartamos el cuarto cuadrante solamente el segundo cuadrante no pertenecería nada más el segundo cuadrante entonces recuerda que la tangente de teta es igual a menos raíz de 3 ¿no? entonces como es negativo es en el segundo cuadrante entonces recuerda que la tangente de teta es igual a menos la tangente de teta es teta menos teta ¿no? o sea del suplemento si fuera primer cuadrante ¿quién sería? para poder sacarlo ¿no? otra forma de sacar ¿cómo sería este? bueno si fuera primer cuadrante sería acá ¿no? sería pi tercios si fuera primer cuadrante positivo pero están en el segundo cuadrante entonces es pi tercios su complemento su complemento sería 2 pi ter 2 pi ter no sé si esto queda claro segundo cuadrante entonces es 2 pi ter el ángulo es 2 pi ter claro si fuera primer cuadrante esto es como tener la ecuación ¿no? ecuación valor principal hay varias maneras lo voy a hacer por ecuaciones tangente entonces ya sabemos que están en el segundo cuadrante de acá pero para ayer el valor principal se lleva esto al primer cuadrante entonces yo tengo un cuadrante quien sería para llevar los principales ¿quién sería? o sea sería raíz de 3 ¿no? tangente de que ángulo es raíz de 3 mira acá sería de 5 tercios entonces es 5 tercios es el valor principal ¿cómo se ha llevado acá? bueno acá se resta a Pino entonces este ángulo sería pi menos es un método pi menos 5 ter que debería 2 y 3 entonces la respuesta es 2 tercios el ángulo del segundo cuadrante ¿no? bueno esta sería entonces la forma la forma de encontrar el valor agente negativo segundo cuadrante o cuarto cuadrante se descarta el cuarto cuadrante porque es un ángulo mayor de 180 en lo que queda nada más es un ángulo octueno el segundo cuadrante y eso nada más sería dos píster 120 grados sexto decimales o dos píster que os va bien bien tomen nota estamos en el ejercicio número 9 listo jóvenes siguiente ejercicio borramos siguiente ejercicio bien acá hemos usado la transformación de suma a producto dos veces ¿no? hemos usado coseno en diferencia y coseno en suma estas formulitas hay que tenerlas anotadas yo los tengo anotadas para no olvidar ¿no? algunas las tengo en memoria otras porque no me acuerdo rápidamente los apuntes en el momento no te acuerdas pero practicando no te acuerdas bien vamos a la ejercicio número 10 después de esta bien dos písteres ejercicio 10 a ver dice que la empresa de transporte logística debe enviar mercaderías a sus clientes en camiones de capacidad estándar la distancia a la que se encuentra un cliente respecto del almacén central del cual tiene que partir es esta distancia esta es la distancia en kilómetros indique el costo total de transporte si el costo de transporte por kilómetro es concesor bien hay que hallar la distancia ¿no? la distancia y esta hay que multiplicar por 11 soles por cada kilómetro acá se va a ir la distancia en bastantes kilómetros pero aquí ahora se multiplicaba por la distancia ¿no? entonces para hallar la distancia es hallar primero el valor bueno acá hay varias hace rato vimos acá se puede hacer de dos maneras una forma fácil sería dos veces seno dos veces seno coseno esta es una suma pues ¿no? seno de A más seno de B transformación no transformación de suma a producto dos veces seno o sea seno más de A este es el A entonces seno suma 60 más X sería 60 más X 60 más X más 60 menos X entre dos se va se va y acá ¿qué hace? entre dos luego viene la diferencia la diferencia sería acá menos y acá sería más entonces se va se va y sería dos X sería una más X coseno de X ¿no? más fácil sería entonces acá sería el D el D sería menos raíz de 3 y esto sería pues por dos veces seno de 60 por coseno de X y abajo está el coseno de X se va se va y nos quedaría nada más acá un raíz de 10 por 2 y el seno de 60 es pues raíz de 10 sobre 2 ¿no? claro seno de 60 uno dos raíz de 30 acá está gente de casa 3 es raíz de 60 entonces se va acá se va y acá se daría 10 por 3 que daría 300 ¿no? raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por 100 300 la distancia la distancia 300 entonces el costo sería 300 kilómetros multiplicado por 11 soles por cada kilómetro digamos que un kilómetro se va y esto me queda 300 por 30 300 por 10 me daría 300 más más este se lo multiplicaría así ¿no? 300 por 10 más 1 3.300 ¿no? 3.300 más 300 me daría 3.300 entonces el costo va a ser acá 3.300 soles pues está está bastante directo el ejercicio ¿no? pero como le dije eso sería haciendo la transformación sumo pronto la otra manera sería desarrollar ¿no? seno seno de A más D eso sería seno de A coseno de D más coseno de A seno de D desarrollar aquí y luego acá cuando es recta desarrollar aquí y así se ha hecho en este caso de repente no te acuerdas la fórmula entonces digamos pero si este te acuerdas desarrollamos ¿no? seno de la suma seno coseno y acá seno coseno menos coseno esta secuencia si tienes que cortar y ves pues que ahí se va a cancelar ¿no? aquí acá y va a quedar dos seno a 60 por coseno de D es lo mismo ¿no? usando la transformación también sale dos seno a 60 coseno de X acá se nos va coseno de X y quedaría seno de 60 raíz de 3 sobre 2 ¿no? y que el día es que seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2 esto es 2 raíz de 3 sobre 2 se va a 2 y quedaría 60 raíz de 3 por 3 sería 3 y por 100 sería 3 y entonces acá la distancia sería 3 por lo tanto el costo dijimos sería pues la distancia multiplicada por el costo por cada por cada kilómetro eso nos daría 3 por 11 multiplicando eso nos daría 3.300 soles ¿no? 3.300 soles es el costo por transportar la meta de día de la empresa de logística bien también los jóvenes también notas estamos en el número 10 ya tenemos la hora estamos en el 17 pero vamos a tomar una nota bueno hasta ahorita no hay nada complicado digamos de acuerdo ya lo que hemos estudiado es un convenio de todas las fórmulas que conocemos y a veces vienen acá por ejemplo de dos maneras puedo aplicar acá la transformación de frente o si no puedo desarrollar también y me da el mismo resultado haciendo la transformación también sería fácil más rápido quizás depende ya de cada uno como su habilidad de operar acá está hecho paso a paso usted lo hace directo bueno pasemos al equipo número 1 áreas ¿no? circunferencias y bonómenes entonces miren dice que en la figura C es la circunferencia trigonométrica es el símbolo que les dije determinar el área de la región sombreada bien este de acá sería la base y este de acá sería su altura la base sería el área sería la base la base por la altura sobre el otro no hay otro cambio hay que calcular esta distancia y hay que calcular esto pero lo que tenemos es por ejemplo el arco está acá ¿no? es el arco t entonces acá atrás una perpendicular esta de acá es la línea para este teta es la línea coseno y su longitud es valor absoluto coseno t pero como estamos acá en el segundo cuadrante va a ser menos coseno t desarrollando este segundo cuadrante es negativo entonces al ser negativo es menos coseno t el desarrollo ¿no? ya tengo la altura me faltaría esta base pero para eso nos dan este ángulo acá el arco alfa si tú tratas a esperar aquí esto sería su longitud sería valor absoluto senual pero como estamos en el tercer cuadrante en el tercer cuadrante es negativo entonces sería menos senual y en ese triángulo que se ha formado acá x sería menos senual hasta acá y acá estaría x y tú sabes que este de acá vale 1 ¿no? y esta distancia de acá valdría menos en el tercer cuadrante absoluto coseno alza pero como está acá se guardan sería menos coseno alza entonces valdría menos coseno alza entonces acá ves que tú puedes aplicar el solto de acá este simbolito que está acá es semejante con el triángulo mayor ¿no? o sea este simbolito este x esta este x es a 1 como esta base es a todo que sería como menos senual alza es a a todo esto de acá que sería 1 menos senual alza y de ahí calculo cuánto vale si yo le diría menos senual alza dividido entre 1 menos coseno alza ya tendría entonces el x entonces el área nada más sería la base que sería este x ¿no? el x por la altura que sería menos coseno al x ya está esa sería entonces el procedimiento para este veamos en línea borramos en primer lugar trazamos la figura y en la figura debido a que el arco se encuentra en este punto ¿no? nosotros vamos a trazar una línea ya de color rojo que se esta línea y en esa línea estamos diciendo su valor absoluto es su longitud ¿no? pero como este está en el segundo cuadrante en el segundo cuadrante el coseno es negativo por lo tanto su valor absoluto es menos coseno de x igual acá ¿no? se hace un trazo esta línea y esta línea pero para este arco que estaría acá mira aquí voy a cerrar con un personal entonces este de aquí sería valor absoluto coseno alfa que sería solo un circuito pero como está en el tercer cuadrante el coseno de negación menos coseno alfa y lo mismo para acá lo mismo para aquí voy a hacer en esta parte que está aquí sería valor absoluto sen alfa pero como está en el cuadrante es menos sen alfa entonces en este triángulo que está acá vamos a aplicar así vamos a aplicar la semejanza ¿no? para poder calcular x ¿no? este x hay que calcular x eso nos interesa porque queremos rayar el cuadrante bien entonces decimos primero de acuerdo a la construcción el triángulo AMO es semejante al triángulo ARH por lo tanto este x es al 1 lado es al 1 este x es al 1 como este de acá es a todo pero este valía menos coseno y esto vale el radio de las circunferencias que es 1 unitario y este es menos coseno entonces todo vale 1 menos coseno x es a 1 como menos seno es a 1 menos coseno o menos coseno o más y de ahí encontramos cuánto vale x ¿no? x valdría entonces bueno sería despejado ahora el área del triángulo en la región sombrera sería esta base que está acá por esta altura sería x por la altura sobre 2 entonces reemplazando el valor de x sería menos seno alfa entre 1 menos coseno bueno acá está sin ordenarlo y por la altura que sería menos coseno z ya está voy a borrar esto de aquí para poner otra flequita así ordenando nos quedaría así ¿no? este se va a ver acá sería quedaría seno z seno alfa coseno z ¿está bien? este menos con este menos que hace más y abajo quedaría 2 que multiplican a 1 menos coseno que se pierda entonces el área vale seno alfa que no teca seno alfa cosetez por 2 entre 1 entre 2 por 1 menos coseno bueno es igual ya entonces la respuesta para este ejercicio es par obviamente está en unidad arbitral y es unidad de la unidad de ese cuadrado bien interés y de acá es un banco ahí ¿no? y vamos a tratar aquí mejor la línea pero con rojo ahí muy bien esto me nota no hemos usado la semejante de triángulo siempre en este tipo de ejercicios se utiliza semejanza se utiliza también este el valor absoluto no olvidar que nosotros aquí cuando hayamos área hallamos como la longitud y por eso que la longitud es valor solo que la mayoría ya cuando esto empieza a dominar lo hace de frente ¿no? o sea el menos coseno teta no es coordenada ¿no? la coordenada sería acá ¿cuál sería la coordenada? ¿qué tiempo de la coordenada nomás sería ¿cuánto vale x? el x cuánto vale el x vale coseno de z y cuánto vale el 10 y vale eso no es que sería la coordenada en cuenta como coordenada sería así pero como longitud sería menos coseno de z claro este de acá luego hay que analizar el signo después analiza pero como coordenada nada más sería así coseno de z entonces ahí hay que tener cuidado ¿no? muchas veces siempre viene infinitivo esa situación entonces cuando veamos acá menos coseno de z y poniendo directo es porque se ha calculado el valor absoluto y estamos saliendo la longitud ¿no? pues a veces se necesita indicar el valor absoluto para tenerlo explícitamente pero el directo ya lo ponen por si desarrolle bueno tomen nota vamos a ir ahora al ejercicio número 12 entonces ahora estamos ejercicio número 12 borramos esto ejercicio número 12 nos dicen que la utilidad mensual de una empresa Pantalones Perú está dada por la expresión que está aquí ahora en decenas bien este de acá el problema nomás está aquí no el x está aquí entonces está bien esto ya está simplificada no hay más que hacer no este ya no se puede trabajar más recuerden que el x tiene que ser uno solo hay un solo x está bien estos son valores valores y nos dan un intervalo que es la cantidad de miles de unidades aproximadamente que produce y vende en un sonido ¿cuánto es la máxima utilidad mensual que logra la empresa lo que vende mensualmente es este de acá entonces hay que llevar el máximo de esto para esto hay que empezar por el dominio entonces el dominio nos están diciendo que 0 es menor igual que x y menor igual que x entonces la idea acá es manipular esto para formar este de acá entonces empezamos por tangente por tangente entonces acá sería tangente de 0 menor o igual que tangente de raíz de 3 ¿no? o sea o disculpen ahí me equivoco 0 menor o igual que x menor o igual que pi x entonces acá sería ¿no? entre 0 recuerden que cuando hay cambio de cuadrantes es el problema ¿no? acá es 0 y si te no hay cambio de cuadrantes entonces acá tangente de 0 tangente de 0 es 0 ¿no? menor que tangente de aquí anotando que la tangente de 0 es 0 y la tangente de pi tercios es la tangente de pi tercios es 1, 2 es raíz de 3 ¿no? raíz de 3 entonces sería menor o igual y tangente de pi tercios es raíz de 3 por eso acaba 0 es el mínimo y raíz es el máximo aquí no hay ninguna sorpresa porque el intervalo no cambia de cuadrante ¿no? y no hay sorpresa acá en este intervalo no hay ninguna sorpresa el mínimo es en 0 y el máximo es en pi tercios se cumple y una vez que ya tienes eso voy a anotar aquí en el limpio la tangente de 0 efectivamente es 0 y la tangente de pi tercios es la raíz cuadrada de 3 ya está ahora ya tengo esto ¿no? ¿qué me falta? entonces acá me faltaría sumarle raíz de 3 entonces ambos lados voy a sumar raíz de 3 ahí está acá sumo raíz de 3 acá raíz de 3 y acá raíz de 3 sumando me daría acá raíz de 3 tangente de x más raíz de 3 y acá 2 veces raíz de 3 ya está ya tienes esto de acá ahora esto debe aparecer en el denominador entonces hay que hacerle inverte sería 1 sobre raíz de 3 acá sería mayor o igual que 1 sobre la tangente de x más raíz de 3 mayor o igual que 1 sobre 2 obviamente este de acá es menor que porque este es un medio y este es un 1 este es la mitad este es menor este es el mínimo y este es el máximo entonces ordenando quedaría 1 sobre 2 raíz de menos o igual que el máximo ¿no? alto haciendo entonces al hacer la inversa se invierte pues ¿no? o sea la inversa esto pasa aquí y ordenando ya queda de esta manera porque el mínimo es 1 sobre 2 raíz de 3 y el máximo es 1 sobre raíz y hasta acá ¿no? ¿qué faltaría? entonces acá hay que multiplicar por 8 hasta acá hay que multiplicar por 8 tangente de 60 acá también ¿no? 8 por acá acá y acá o sea a los 3 términos y eso nos daría exactamente 8 tangente de 60 entre 2 raíz de 3 acá al medio quedaría ya esto ya sería 5 esto ya sería 1 es este de acá y acá sería 8 tangentes de 60 ahora habría que ver cuánto vale la tangente de 60 ah vale raíz de 3 tangente de 60 es lo mismo tangente de 60 es lo mismo entonces quedaría 8 esto se va con esto quedaría 4 acá esto se va con esto quedaría 8 ¿no? entonces quedaría entre 4 y 8 ¿está bien? entonces el mínimo valor sería 4 y el máximo valor sería 8 entonces este significa que el 1 va a estar entre 4 y 8 ¿no? el 1 va a ser entre 4 y 8 pero acá nos dicen que ¿cuánto es la máxima utilidad? entonces la utilidad máxima es cuando sea igual a 8 acaba de ser el máximo cuando sea igual a 8 es máximo pero este 8 no es tan solo eso sino es 8 decenas de miles o sea 8 decenas de miles o sea es 80 por mil 80 mil sería 8 decenas de miles por lo tanto es 8 decenas de miles entonces sería 8 decenas de miles sería 80 mil por eso la utilidad máxima de la empresa subía entonces 80 mil aquí nada más es hacer la secuencia ¿no? la secuencia clásica que ya hemos indicado que siempre se resuelve aquí quizás la dificultad en algún otro ejercicio es que aquí no te lo van a dar directo ¿no? entonces va a ser un doble trabajo primero hay que simplificar esto por lo general es que usando identidades de binomio ¿no? o algún otro ejercicio ¿no? siempre será posible sumas ángulo compuesto son los clases ¿no? el más típico es binomio ¿no? binomio eso pero acá no es necesario ya está trabajado entonces siempre te van a dar otro dato que tienes que tener siempre te van a dar el dominio y si no te la dan tienes que usar el dominio de la función tangente aunque en este caso te lo van a dar porque el dominio de la función tangente ¿cómo era? acuérdense la función tangente era así ¿no? que se me acordaba así ¿no? y su dominio estaba restringido ¿no? para ciertos valores donde no existía porque es un tangente de cuánto de fin medio acá está fin medio para tangente ¿no? tangente primer no existe te va al infinito entonces acá en fin medio hay unas asintas acá múltiples de primer son las asintas entonces esa ahí tienes que considerar ¿no? cuando no te dan ese dato que está aquí pero por lo general en este caso nos van a dar ¿no? muy bien tomen nota hasta ahí el ejercicio número 12 vamos a ir ahora al ejercicio número 3 no está complicado bastante diferible la práctica alguna cosita nomás podemos la 3 borramos bien acá sí esto es una corrida ya esto continúa aquí pasa que como es muy largo ya ha sido así esto continúa dice si el rango es AB hallar la suma de los límites del rango bueno para esto habría que transformar este de acá digamos cómo se puede hacer en primer lugar colocamos la versión completa que sería este acá está un poquito recortada por el espacio acá debe aparecer este solo que se pasó abajo ya no hay problema bien acá hay que reducir primero en primer lugar acá hay que ver pues no que seno cuadrada de x se puede repasar por 1 menos coseno cuadrado de x ¿con qué intención? es que acá hay coseno y acá va a aparecer coseno cuadrado entonces la intención es buscar un binomio para eliminar el radical entonces por eso eliminamos el seno cuadrado repasamos por 1 menos coseno cuadrado en esta parte ¿no? al hacer la operación nos va a quedar acá 3 seno de x más 41 acá quedaría 16 ¿no? vamos 16 descender acá 16 y está bien queda menos 16 más 41 entonces aquí sería 41 menos 16 11 menos 6 es 5 3 menos 2 ahí está 25 va a quedar acá 25 y acá va a quedar menos 40 y está acá y dice menos por menos va a dar más y dice coseno cuadrado bien ahí está ahora la idea acá es que hay que factorizarnos 4 coseno de x 4 coseno de x no se puede ¿no? vamos a ver acá sí está bien 5 y sí y menos y menos ¿no bien? esto sería 4x ahí está ¿no? menos 20 menos 20 menos 40 esto va a dar 4 coseno de x menos 5 elevado a cuadrado y todo esto es raíz cuadrada entonces esto se puede eliminar con esto pero ten cuidado ¿no? ten cuidado en estos casos hay que tener cuidado porque acá no nos dicen nada no sabemos si esto que está acá es positivo o negativo todo lo que está acá adentro ¿cómo es? para sacar entonces cuando no se sabe esto va a salir así ¿no? disculpen 4 coseno de x menos 5 valor absoluto ¿no? al sacar la raíz cuadrada va a salir así así entonces vamos a hacer eso vamos a hacer eso entonces ya está por factorización está fácil ¿no? entonces por factorización es más rápido y va a quedar 4 coseno de x menos 5 por factorización entonces acá viene el problema ¿cómo saber si este es positivo o negativo? entonces acuérdate que menos 1 es menor o igual que coseno de x y menor o igual que u es el mínimo menos 1 y máximo menos 1 ahora vamos a ver acá ¿qué pasa si el coseno agarra su máximo valor negativo? sería menos 4 menos 5 entonces lo que está acá adentro es negativo ¿qué pasa si en positivo agarra el máximo valor? sería 4 por 1 sería 4 menos 5 y sería menos 1 o sea siempre este lo que está acá va a ser negativo ¿me cuenta no? lo que está dentro del dentro del paréntesis elevado al cuadrado es negativo tanto para o sea para cualquier valor del x este es negativo entonces si es negativo su valor primero sería así ¿no? su solución sería bueno acá ya se ha puesto directo su solución sería así 3 veces que no es x más valor absoluto es 4 menos 5 y estamos viendo que esto es negativo ¿no? negativo para todo x si x es positivo el máximo que sería 1 le doy acá 1 esto es negativo y si x es negativo a menos 1 que sería el máximo eso sería negativo entonces como es negativo lo que está dentro su valor absoluto va a ser el negativo o sea va a ser así 3 seno de x menos ¿no? menos 4 coseno de x más 5 ¿está bien? como es negativo el valor absoluto va a ser con menos adelante no te olvides no te olvides que el valor absoluto es así ¿no? si esto es positivo es el mismo positivo cuando es mayor que 0 obviamente y si esto fuera negativo es menos x cuando x es negativo y acá vemos y acá vemos que lo que está acá dentro lo que está dentro para cualquier valor de x siempre es negativo porque el coseno depende del coseno el coseno su máximo valor es 1 4 por 1 4 menos 5 es menos 1 es negativo y si fuera negativo el valor máximo o el negativo el mayor valor negativo que está bueno menos 1 4 por menos 1 menos 4 menos 5 menos 9 o sea siempre va a dar negativo por eso su valor absoluto sale con menos y acá sale seno de x menos 4 seno de x más 5 ¿listo? ahí está ya está esto sería un poquito complicado ¿no? en esa partecita entonces luego acuérdate que esto es a seno de x más b coseno de x y esto era raíz cuadrada y a cuadrada más b cuadrada el seno de x más un t claro eso era con más pero con menos también funciona no hay problema entonces con menos ¿cómo sería? con menos sería sin 1 bien esta partecita no me lo voy a hacer vamos a sacar sobre esta parte sería 3 seno menos 4 ¿qué hace acá? factoriza 5 vamos o multiplica por 5 dividir 5 ¿no? esto va a dar acá 3 quintos seno de x menos 4 5 coseno de x entonces este que está acá tú lo puedes decir que es seno o coseno ¿no? de quién es conocido 3, 4, 5 ¿no? 3, 4, 5 entonces 37 y acá 53 entonces 3 quintos sería el coseno de 53 esto yo puedo decir que es el coseno de 53 y este de acá es el seno de 53 aunque no es aunque no es necesariamente conocer ese acá no interesa en realidad ese dato claro se conoce porque es 3, 4, 5 pero puede ser alfa ¿no? entonces acá coseno alfa seno alfa esto es lo que interesa ¿no? entonces al final esto se convertiría se convertiría voy a borrar esto 5 coseno de 53 o sea ángulo compuesto ¿no? este sería el seno coseno menos coseno seno sería el seno de 53 de x menos 53 sería así entonces por otro lado tú sabes que menos 1 es menor o igual que el seno de cualquier valor entonces en particular de este de acá ¿no? de menor o igual que 1 entonces como necesitamos calcular el rango la función ¿cómo quedaría? la función quedaría todo este número que está acá que es lo mismo que este que está acá ¿estamos? entonces este número que está acá lo hacemos así sabemos que este que está acá que es lo mismo que esta parte ¿no? decimos voy a escribir acá 3 1x menos 4 que es igual que esta 5 al 5 ¿no? es menor o igual que 1 pero mayor o igual que menos 1 ahora ¿qué pasa si a esto le sumas 5? o sea todo esto disculpa todo esto ¿no? si a esto le sumas no disculpa lo multiplicas por 5 primero me estoy equivocando acá disculpa acá acá o sea primero hicimos esto nada más ahora para que se convierta esto que es lo mismo tendría que multiplicar por 5 acá recién sería ¿no? menos 5 ahora 5 ahora 5 eso es igual pero para que se convierta en f de x tengo que sumar de 5 acá tengo que sumar de 5 acá sumar de 5 y acá sumar de 5 entonces sería 0 menor o igual que f de x y menor o igual que 1 listo entonces el f de x estaría en 0 no sé si entendí esa parte me hice para repetir que es necesitar está un poquito complicado ¿no? porque hace la convención pero no se necesita saber que el ángulo sea sin principio tú puedes poner alfa no pasa nada entonces quedaría así recuerden que en vez de usar esto de acá hay que poniéndolo de otra manera ¿no? todo esto de acá quedaría entre menos 5 y más 5 y si le sumas 5 se convierte en f y quedaría entre 0 por lo tanto el a vale 0 y el b vale 10 ¿no? por lo tanto o sea por lo tanto a vale 0 aquí a vale 0 y el b vale 10 o sea viendo este de acá intervalo cerrado por lo tanto la suma de a más b sería 0 más b es igual a respuesta para el ejercicio es dada ¿no? a más b igual a listo bueno alguna dificultad en este ejercicio hay varias cosas que hemos hecho valor absoluto este la factorización del dinamio esto creo que no nos tiene un problema quizás acá ¿no? en la forma y se ha partido de acá de 10 tiene una complicación este ejercicio y en vez de escribirlo de esta manera se escribe todo esto de acá es lo mismo que escribir este caso lo estamos viendo es lo mismo todo eso está acá todo eso es lo mismo que escribir por eso se pone en esta manera no se pone en la forma simplificada sino en la forma original y si le sumas 5 ya se convierte en el ejercicio y eso va entre menos 5 primero luego más 5 que hay en el ejercicio y 10 ¿no? bueno como ya sabía tenemos el ejercicio número 13 tome nota tome nota vamos a ir ahora al ejercicio número 14 ¿no? el ejercicio número 14 ahora 5 minutos siguiente bien este de acá es bastante ilustrativo ¿no? si tenemos la función real que está definida por esta expresión y nos dan el intervalo siempre hay el rango eso lo lógico es trabajar esto ¿no? menos 1 menor que x y menor que x ¿no? ¿qué necesito acá primero? empezamos de acá por x ¿no? al cuadrado entonces sería acá al elevar al cuadrado sería 0 menor que x cuadrado menor que y o sea ¿no? acá menos 1 desaparecen los negativos pero incluye el 0 entonces 0 menos que x y luego restarle 1 quedaría 0 menos 1 es menos 1 x cuadrado menos 1 y acá quedaría 0 ya está ahora le tomaría el arco coseno entonces acá hay que ver ¿no? el arco coseno menos 1 ajá esto es pi menos arco coseno 1 acuérdate ¿no? propiedad entonces pi menos el arco cuyo coseno es 1 es 0 entonces arco coseno menos 1 es pi acá cuando tomo arco coseno y acá arco coseno 0 5 eso es pi medio ¿no? ¿no? ¿por qué? pi pi es casi coseno es 0 coseno es 0 y tomas acá pi es 0 arco coseno 0 al revés ¿no? ¿qué hacen? entonces pi medio entonces acá ordenando ya estamos avanzando hacia este casillero sería pues así ¿no? estamos hasta ahí entonces acá sería claro el mínimo el mínimo sería algo está pasando aquí arco coseno menos 1 es pi y arco coseno 0 es pi medio ahora este es pi está confundiendo el mínimo es pi medios y el máximo así por eso acá pi medios es el mínimo y el máximo ¿no? ahí sí hay que ver quién es el mínimo y el máximo ¿no? porque recuerden que arco coseno es decreciente ¿no? arco coseno ¿recuerdan? algo así ¿no? desde 0 hasta pi era decreciente la función decreciente ¿no? arco coseno bueno es difícil de recordarse pero acá no es necesario como es mismo luego hay que sumarle pi medios bueno está más fácil pi medios sumamos ahí ahí está acá va a quedar pi y acá va a quedar pi más pi medios tres pi medios luego hay que tomarle la cosa cosecante entonces aquí hay que ver pues que la cosecante de pi y la cosecante de tres pi medios bien acá tres pi medios está acá cosecante de tres pi medios es menos uno y la cosecante de pi es infinito ¿no? cosecante de pi no existe y acá es menos uno ¿está bien? entonces quedaría bueno acá la cosecante de pi se va al menos infinito ¿no? no hay y en cambio la cosecante de tres pi medios es menos uno entonces está clarito que todo esto que está acá que cosecante todo esto de acá es fin todo eso es el eje de entonces el eje de x sería el rango ¿no? el rango por lo tanto el rango o sea lo que quiero decir es fin entonces menos infinito es menor que el eje de x y menor igual que el bueno acá es menor igual cuidado ¿no? y esto hay que tener cuidado ¿no? acá no tome cuidado esto al cambiar va ordenando y va llevando ¿no? a eso no se confunde con eso hay que tener cuidado y finalmente subsiste acá el menor igual y menos uno entonces será de menos infinito hasta menos uno ese es el rango de la función f desde menos infinito hasta menos uno muy bien tome nota vamos a ir al último ejercicio estamos exactos en la hora ya un minuto está bien unos dos minutitos para resolver el último ejercicio voy a mostrar todo de frente ya para aquí para explicarlo queda entonces tome nota ya está ok menos uno bien salió bien ahora ¿listo? entonces va desde menos infinito hasta menos inclusive bueno vamos al último ejercicio ya lo puse directo acá para que tome nota y insípto determine el rango de la función bueno acuérdense que este de acá se puede reemplazar por un alfa y este de acá lo reemplazamos por un b entonces alfa va a ser ¿quién? arco coseno arco seno alfa ¿no? si le aplicas el seno va a quedar que alfa es este acá ¿no? seno de alfa es 2 menos x raíz entonces con esto me hago un triángulo y toca 2 menos x acá obviamente es 1 ¿no? sea 1 y por pitágoras acá me va a salir raíz de x menos 1 entonces el coseno sería raíz de x menos 1 sobre 1 ahí está el coseno ya está esto es la típica lo mismo hacemos con el beta ¿no? el beta va a ser este arco seno 2 menos raíz de x hay algo mal hasta acá está al revés ¿no? acá está al revés disculpen el beta es este de acá y acá es arco algo está mal aquí déjenme ver déjenme ver algo está mal aquí en la secuencia en la secuencia déjenme ver acá este químio 2 menos 6 químio alfa está bien y arco seno es beta ¿sí está correcto? ¿dónde estoy mal? ah, el orden está acá no es un problema ¿sí? alfa es arco seno ya y pc es arco seno raíz de x y tomas seno seno construyes el triangulito acá igual que el anterior quedaría acá el coseno de alfa raíz de x 1 y el coseno de x 2 menos raíz x sobre 1 x sobre 1 ahí de cadera aquí bien si está correcto dice que está más sobre el orden ¿no? bueno entonces se necesita hacer lo siguiente aquí es como que si le tomara seno a esto y seno para desarrollar y luego vamos a tomar el arco seno al final ¿no? entonces necesitamos seno de alfa más de entonces el seno de alfa como verán es nada más el seno de alfa raíz de 2 menos x entre 1 ahí está más este coseno de beta y el coseno de beta es lo mismo raíz de 2 menos x sobre 1 ah entonces es al cuadrado ¿no? y luego necesitas el coseno de alfa que sería raíz de x menos 1 sobre 1 ahí está y luego necesitas el seno de beta que sería raíz de x menos 1 sobre 1 o sea raíz de x menos 1 al cuadrado ¿bien? entonces acá va a quedar 2 menos x más x menos 1 ¿no? se va a quedar 1 ¿listo? como queda 1 entonces el seno de alfa más beta es 1 pero recuerden que es que había tomado acá como seno y acá seno para obtener el sdx le tomamos arco ¿no? entonces al tomarle arco seno me quedaría acá arco seno es alfa más beta que es alfa más beta y arco seno 1 es sin medio arco seno 1 eso es 90 grados o sea sin medio por lo tanto ¿quién es alfa más beta? ese es f2 el sdx entonces en este caso vale por lo tanto el rango es tiene un solo elemento es un conjunto de un solo elemento ¿no? en realidad 2 ¿no? 2 es este elemento y el vacío ¿no? recuerden que el conjunto en este caso tiene 2 elementos ¿no? el quimedios más el vacío pero acá nos piden solamente cuál es el conjunto el vacío que implica entonces sería el quimedios la respuesta parece que es nada bueno jóvenes llegamos exacto en la hora y ya me pasé 5 minutos casi jóvenes gracias por la atención ahora sí hasta aquí llegamos no hay propuestos todos son los 15 ejercicios hasta aquí llegamos jóvenes con esto cerramos nuestro curso de trigonometría gracias por la atención y hasta aquí cerramos nuestro curso muy bien listo jóvenes nosotemos un 10 cerramos y será hasta otra oportunidad cierro la sesión jóvenes hasta una próxima oportunidad chau chau fuerte en sus exámenes finales muy bien cierro la sesión nosotemos y ya y y y